Chicos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Corio y estamos en un nuevo video de Roblox La semana pasada estuve jugando con todos ustedes y he comprado esta casa chicos Y les prometí que para esta semana iba a tener mi casa terminada Y lo prometido es deuda, pero antes tengo que decir que esta casa fue terminada gracias a todos ustedes Porque me estuvieron mandando muchísimos, muchísimos regalos Así que esta casa no la pude haber logrado sin todos ustedes Mil gracias a todos chicos y de verdad les digo que ya no hace falta que me manden más regalos Porque ya no le hace falta absolutamente nada a la casa Y bueno, mejor me callo y voy a empezar por el room tour de mi casa Para todos aquellos que no hayan visto mi casa por fuera, déjenme se las muestro Así es como se ve mi casa por fuera chicos, ¿a poco no se ve bien padre? Ahora si vamonos aquí adentro chicos para hacerles el room tour de toda mi casa Por aquí he comprado este contador de visitantes, hasta el momento somos 9 He recibido muchos, muchos, muchos regalitos gracias a Mia, Almita, a Diego Todos, todos ellos me han regalado cosas Muchas gracias a todos Uy ya somos 10 visitantes, wow La semana pasada si no me equivoco logramos estar como 27 suscriptores al mismo tiempo Éramos como más de 20 si no me equivoco Todavía no tenía el contador Uy ya somos 14 visitantes chicos, wow Por este lado tenemos esta área de pelotas Uy vengan chicos para acá A poco no está padre mi área de pelotas, está bien padre Y bueno de este lado chicos tenemos por acá esta tarima Y aquí podemos cantar y hacer muchas cosas Podemos hacer concursos de canto, de baile y bueno Y obviamente tiene que haber un jurado Así que alguien me ha donado esta silla chicos Gracias a quien me ha donado esta silla Porque con ella podemos hacer votaciones para los juegos Para ver quien canta mejor, quien va a la mejor Aquí tenemos a Almita que está cantando en estos momentos Saludos Almita, saludos a todos los que están aquí conmigo acompañando Muchas gracias por acompañarme a grabar este video Tenemos aquí mi brincolín que este ya es viejito Ya lo habían visto todos ustedes Por aquí también tenemos esta área donde voy a ir colocando mis trofeos Espero próximamente llenar toda esta vitrina de mis trofeos Miren aquí hay una mini mía, que bonita Aquí está esta área chicos que es para ver la televisión Está esta sala que está bien padre Y miren el jacuzzi chicos Tenemos dos para caber todos aquí Está padre verdad Cuánto costará para ahorita igual y me compro otro No lo sé Miren por acá está mi mascota Está tomando agua en estos momentos O estará dormida ahí Ah no, está bebiendo agua Aquí está su platito de croquetas Que también no ha sido donada estas dos cosas Y la casita que ya es viejita Ahora vamos al área de los chicos Esta es la cama de papá Y como bien tiene otra cama para que Él pueda invitar a alguien aquí Puede venir a hacer videos también a esta casa Está bien bonita Y miren la lámpara chicos También ha sido donada Gracias, gracias por todos sus regalos chicos Que la verdad es que les repito Ya no hace falta que me manden más regalos Porque son demasiados Y ya Son demasiados Y ya no sé ni dónde colocarlos Gracias a todos De verdad que quiero poner cada cosa que me regalan Miren Las serpentinas ¿Cuántas serpentinas hay? O confeti ¿Cómo le llaman en su país chicos? Las manos están en tus manos Están cantando alguien por ahí Ok Ahora les voy a enseñar la habitación de Karim Que de hecho me acaban de regalar un juguetito Miren Me acaban de regalar este juguete para la cuna Está bien bonito ¿A poco no? Yo creo que todavía le hace falta decorar un poco la recámara de Karim Pero bueno Conforme la marcha vamos a ir viendo a ver qué le puedo poner Le voy a preguntar a Karim qué le gustaría De hecho a él le gusta el color amarillo Pero le compré la cama en color rojo Espero que le agrade la habitación Y bueno ¡Confeti! Ok Ahora vamos a seguir por el tour chicos Les voy a mostrar la cocina Que es de las partes que más me gustan Y les voy a decir por qué Es de las partes que más me gustan Porque tenemos este comedor Y en este comedor cabemos más de 12 personas Chicos ¿Pueden creer eso? Cabemos más de 12 personas O sea podemos estar comiendo 12 personas a la vez ¿A poco no está padre? Aquí tengo mi chimenea Mis asientitos Para que el que se porte mal Aquí va El que no quiera comer chicos Se va a venir acá a sentar Ese es el área de los castigados Para aquel que no quiera comer Aquí tengo mi cocina Que está muy bonita Me encanta mi cocina chicos Está demasiado grande Igual tal vez le voy a cambiar el color No lo sé Todavía no estoy segura Ahora vamos a mi habitación Bueno no es mi habitación Es el área de las chicas Mejor dicho Aquí pueden hacer noche de chicas Porque hay una recámara para los chicos Entonces también puede haber Entonces también tiene que haber una recámara Para las chicas Y miren que grande es esta habitación Por acá tenemos esta salita chicos Aquí nos podemos sentar todos juntos A platicar Y a hacer no sé A contar leyendas O historias de terror No no sé Lo que ustedes quieran hacer chicos Está bien bonita Y miren es de puros corazones ¿A poco no está preciosa? Hay 1, 2, 3, 4 camas Suficientes Creo yo Pienso No estoy segura Para hacer una pijamada O noche de chicas Como le llamen en su país Y bueno vamos a continuar Con este tour Por este lado tenemos El área del cine Chicos Wow Miren Este cine es bastante grande Uy saben que se me olvidaron Mis palomitas Dejen que me voy por mis palomitas Vamos a agarrar unas palomitas Agarramos las palomitas Para irnos a sentar A esta sala de cine Wow Vénganse a sentar todos chicos Miren A ver vamos a cambiarle a la tele ¿Qué podemos poner? Oh El gato Creo que voy a dejar ese gato A ver Creo que voy a dejar mejor el perro El perro está bien Me gustan los perros Y acá tenemos esta salguita chicos Esta salguita es de frutas ¿A poco no está padre? A ver voy a tomar una rebanada de pizza Uy ni siquiera me puedo ver chicos Somos demasiados Me voy a comer mi rebanada de pizza Mientras veo esta tele que está por acá Que es de manzana Wow A ver vamos a cambiarle la tele también Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a poner la misma Está la misma en todas mis pantallas Ok Miren chicos Ya vieron esta área de corazones Esta es la salita de corazones Que está bien padre Está súper bonita Y por este lado tenemos el comedor también de corazones Wow Aquí tenemos una mesa con mucha comida Para todo aquel que tenga hambre Pues que venga y agarre de lo que quiera Tenemos también chicos Esta área que es para tomarnos las selfies Está bonito ¿verdad? Aquí está nuestra cámara Y nuestra Nuestra ¿Cómo se llama esto? Y nuestra lámpara para tomarnos las fotos Y ahora les voy a mostrar mi recámara chicos Vamos a mi recámara Chachachan Miren ¿A poco no está bonita mi recámara? Esta me ha encantado Me ha encantado muchísimo Miren que bello está esta recámara Que somos demasiados Uy cuántos regalos me mandan Miren pero está bonita A ver que le hago Me alejo un poco la cámara Para que la puedan ver Uy cuántos regalos Bueno ahí se alcanza a distinguir un poco Vamos para afuera chicos Porque creo que me han mandado unos regalos Entonces quiero ver ¿Qué es lo que me han dado? Uy me han mandado una mesa Para que Karin haga sus tareas allí Uy también una sillita Creo que voy a poner un área de escuela Uy un escritorio también chicos La silla para el escritorio Una gaveta Y el pizarrón Madre mía No pues ya tengo aquí la escuela completa Cuántas cosas Gracias Sofía Voy a buscar un área para poderlos acomodar A ver vamos a buscar un área Wow Diego nos ha mandado otra gaveta Más burbujas Mía nos ha mandado Un ¿Cómo se llama? Como pintarrón Creo que así se llama Otro sillón Otro sillón Madre mía Otra televisión Wow Pero cuántas cosas Gracias chicos De verdad Miren chicos Qué bello quedó esta área de estudios Wow Pero qué belleza Aquí tengo a mis alumnos Que están sentados Hola alumnos Ahí se levantaron Wow chicos No 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 Si me gustaba mi casa Ahora me ha encantado muchísimo más Muchísimo más Vamos a ver los últimos regalos Que nos han dado Y creo que ya con esto Nos despedimos Lina066 Nos ha regalado Oh wow Dos Dos pistas de baile Sofía Sofía nos regaló Para el comedor A ver vamos a colocar Esas últimas cositas Y ya con esto Nos vamos a despedir chicos Vamos a ampliar Esta pista de baile Madre mía Pues ya no sé Ni dónde lo voy a poner Wow Se me hace que esto Lo voy a mandar Para el ático Porque esto ya no me cabe Ok Vamos a colocarlo Así De esta manera Ok Vamos a poner El último regalito Que nos han regalado Vamos a ponerlo Por aquí A ver vamos a ponerlo En esta parte de aquí Aquí Wow Miren que bello Ya tengo tenedor Cuchara Y cuchillo Wow Chicos Hasta aquí llegó el video Del día de hoy Si les ha gustado El tour de mi casa Enseñándole todos los muebles Que me han regalado Dejen sus pulgares Para arriba No olviden suscribirse Por si aún no lo hacen Y activen la campanita De notificaciones Para cada que haya nuevo video Les llegue la notificación Y no se pierdan Ni ninguno de nuestros videos No olviden pasar Al canal de Karim Juega Y al canal de Vlogs y Juegos Así que Pues lo pronto ha sido todo Los quiero mucho Y nos vemos en la próxima Bye